Ok, 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 y seguimos en vivo a través de la casa de las grandes estrellas MIX 104.5, emisora líder en música urbana en RD Ahí estaban escuchando Reggaetonera de Anuel AA Un tema que pues se debe a sus últimos sencillos Tú sabes que quería poner esta canción para con esta canción también darle inicio Al tema que tengo pensado debatir con ustedes el día de hoy Pues el tema de hoy viene a raíz de el estreno de la canción de Yankee Como ya ustedes saben, Darían que estará estrenando el día de hoy Pues su nuevo sencillo titulado Problema A lo que viene a darle respuesta al chombo Cuando el chombo dijo que ya lamentablemente el reggaetón murió Siento que esto fue una estrategia mediática de Darían La canción Problema ya estaba creada Ya el tema tenía su plan de trabajo Ya todo estaba hasta cierto punto preproducido Lo que pasa es que estábamos enfocados en premio lo nuestro La participación de Yankee con Marc Anthony ¿Verdad? Como también la participación de Prince Royce con Nati Natacha Recordemos que pues Yankee es un artista independiente Pero también tiene su compañía de manejo Quien todo el mundo sabe, Pina Rafi Pina es el manager de Yankee El manager de piso, lo que se le dice Business manager En este caso Había que cerrar con lo que era premio lo nuestro ¿Verdad? Había que concluir lo que era la promoción De la salsa que Yankee lanzó en colaboración con Marc Anthony Todo el mundo sabe De vuelta para vuelta Y había que concluir con el tiempo de promoción de este tema Antes de involucrarse en otro sencillo Como ya saben Raymond Ayala Mejor conocido como Darían Que es un artista que todos seguimos, amamos, respetamos Crecimos escuchando su música Y se ha consolidado como el máximo líder de la música urbana a nivel mundial Por eso Por la visión, la determinación, la disciplina y la calidad de su trabajo Esto no es un secreto para nadie Pero también, también Siento que en ocasiones Las estrategias mediáticas Que se utilizan para lanzar los temas Son un poquito Egoístas Por decirlo así Porque este tema De Anuel Reggaetonera Como también el tema de Bad Bunny Joe Willis, Randy y Zafaera Son reggaetón, señores Y si arrancó mencionar No terminamos El comentario del chombo Fue una Buena oportunidad Que utilizó el equipo de trabajo de Yankee Para detonar El lanzamiento del disco Problema Pero no es cierto Que el reggaetón está muerto Con todo respeto al chombo Que también Cabe resaltar No hizo el comentario De una forma Negativa Hacia el género Ni mucho menos Hacia Hacia el reggaetón Como tal Sino que El comentario Fue parte De un análisis Que se estaba haciendo Donde hipotéticamente Ya el reggaetón No es lo que era Ya el reggaetón Ha caído mucho Ya se han hecho Tantas fusiones Que se ha perdido El ritmo original Ya se ha perdido Ese ritmo original Del reggaetón Entonces Siento Que de una forma O otra La estrategia Le quedó bien Llamó mucho la atención De los medios Pero hay mucha gente Haciendo buenos reggaetón Ahora La pregunta del millón Y para esto Voy a dar cabida A la audiencia De la casa El tema Se estrena hoy A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde No Y déjame ver Que horas son A las 12 de la noche Hoy jueves 11.59 de la noche Se estrena el tema Quiero escuchar La audiencia Quiero escuchar La audiencia De Mix 104.5 Y quiero que ustedes Que están viendo Este video A través de mi Canal de YouTube Y también Las personas Que están viendo El video A través de mi cuenta De Instagram Dejen su comentario Aquí debajo Si ven el video Luego del estreno De la canción También quiero Escuchar sus comentarios ¿Cree usted Que este tema Llene las expectativas? ¿Cree usted Que con esta canción Yankee Como solista Con el tema Problema En reggaetón Pueda superar Los éxitos Los éxitos En reggaetón Que viene haciendo Bad Bunny Que viene haciendo Anuel AA Que viene haciendo El mismo Osuna J Balvin Que hizo varios temas Que hizo varios temas En reggaetón En el álbum Colores Se habrá puesto Dari Yankee A hablar demasiado Sin lanzar la canción Primero Sin permitirle a la persona Escucharla Sin darle Bray al público De que escuche el tema Y crea O no Porque él lo que dijo Fue que vino A salvar el reggaetón El reggaetón No está muerto Yo no creo eso Y si es así Esta noche Yo voy a salvar el reggaetón ¿Crees tú Que Yankee Tenga En la mano El tema Que apague A los demás artistas Que también hacen reggaetón ¿Crees tú Que Dari Yankee Tenga en la mano El nuevo hit De reggaetón mundial Lógicamente Tenemos que dar tiempo Tenemos que dar paso A que el tema Se estrene El disco sale hoy Jueves Pendiente 11.59 De la noche A través del canal De Dari Yankee Mundial ¿Realmente tiene Dari Yankee En la mano El tema Que supuestamente Va a salvar el reggaetón No sé Digan ustedes Que opinan Con respecto a esto Siitos ! Deja ¡Suscríbete! Mi Ha Sunc ¡Gracias!